¿Pero qué clase de médico permite que entren cámaras y reporteras a hacer un reportaje ahí? Pues un médico al que no le importe que le entretengan mientras opera. Un poco de higiene, ¿no? No, de hecho en mi etapa de reportero yo coincidí con un médico así. ¿En serio? Sí. De hecho tenemos todavía las imágenes de ese reportaje. Buenas tardes. Estamos en la clínica del reputado doctor López Agudo, que es el único en realidad que nos ha permitido asistir en directo a una operación de cirugía estética. Muchísimas gracias doctor por permitirnos... De nada, de nada. Es un placer para mí también. Muchas gracias. Ahora mismo el paciente es tan estesiado, ¿no es así? Bueno, vamos a... ¿Entrebar? Ajá. Parece. ¡Ay, que ha hecho lo advierto! Ajá. ¡Ay, qué bueno que ha pillado! Sí, sí, sí. ¿Y usted? Esto no lo hago por la nariz. Le sopla por la nariz y le sale por la boca. A veces me siento aquí encima suyo. Y no ha ido en nada. ¡Ay, ay, ay! ¡No me peguen, no me peguen! Doctor, creo que es suficiente. Ah, bueno, 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 bueno. Y he hecho lo mejor, mira. ¡Ah! ¡Ay, doctor! ¡Ocrime que te he hecho! ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Solo por no tener licencia, ¿no? No. Devolvemos, devolvemos la clase. ¡Aplausos! ¡Aplausos!